Entonces, estamos esperando la señal de Canal 12 de Telenor para... Bueno señores, miren, ya estamos en el ángel, ¿eh? No. Bueno señores, ahora se vamos a empezar. Miren señores, entonces ya ustedes vieron ahí, pero el video que yo quería no era ese. El video que yo quería era la petición, pero ya pasó eso. Decidió ayer en la sala capitular, pidiendo los cuatro millones y medio y otras cosas más. Pero bien, eso lo vamos a tratar después más luego. Miren señores, Robertico Salcedo en el día de ayer decidió apoyar al candidato Luis Abinader. Luis Abinader, igual que otros figuras del espectro, yo lo dije ayer. Aquí hay gente que le gusta estar arriba, con el que va a ganar. Por eso después los partidos se vuelven una porquería, por los tantos compromisos que asumen. Y entonces después le quedan más a los que han sido sus luchadores de toda una vida. Porque en los PRDistas de Miguel Vargas, todos se están pasando al PRM y a Luis Abinader. Y se chuparon los cuatro años, ellos están cambiando dos meses, por cuatro años más. Es una cosa terrible. Bueno, aquí tenemos otra llamada, buena tarde. Buenas tardes. Un placer. Tomás, yo te voy a decir lo siguiente. Yo he tenido, y qué bueno que tú me pongas ese tema. ¿Cuál es la dirección? A mí nos dice con calle 9. Sí, sí. Con calle 9. Mire, yo les voy a decir lo siguiente. Yo les voy a decir lo siguiente. Ok. Ustedes se van a asombrar. La policía lucen y los militares lucen en estos últimos días que están cansados. Ya esa gente sabe que estos que les queda lo están violando en diferentes sitios y barrios. Ya ellos no están embrumando mucho. Tiene que ser en los sitios ya por la presión que lo obliguen, que hay periodistas que lo puedan. Pero esa gente están cansados porque primero salió una información de que unos incentivos que le iba a dar el gobierno no se lo ha dado a los policías. Porque este gobierno ofrece y dicen discursos, muchísimas cosas bonitas. Pero a la hora de la práctica no le cumple a la gente. Porque primero dijo en una ocasión que los bancos no le iban a cobrar mora a sus clientes. Que le iban a dar tantos meses de que se yo qué y que la corporación de Norte no le iba a cobrar mora y las telecomunicaciones no le iban a cobrar mora. Y yo recibo todos los días denuncias de que es todo lo contrario. Y el mismo presidente de la república le prometió a este país que nada de eso iba a suceder. Entonces le prometieron, ahí hay unos médicos también, le prometieron unos incentivos a los médicos y viven más de 50 médicos quejándose que los incentivos no le han llegado. Entonces este gobierno no le cumple a nadie señores, es promesa y los policías... Buenas tardes. Sí, yo quiero opinar algo por favor. Adelante. ¿Aló? Sí, hable. Sí, yo quiero hacer un comentario con relación a los 21 millones que reciben al ayuntamiento. Ajá. Entonces, nos digo si yo, si le quitan 5 millones de 100 mil que le da móvil, al ayuntamiento no te está quedando 15 millones de 700 mil. Y si usted calcula los 5 millones de 500 mil al año, ¿cuántos jóvenes nos está llevando? Yo quiero que tú, me diga eso, cuando tú estés en vivo ahí. Yo estoy en vivo. Yo estoy en vivo, yo estoy en vivo. Pero déjame terminar este comentario. Entonces, debo decirle señores, que la policía, yo lo he visto ya, se lo digo con toda sinceridad, que ya ellos les pasan a vehículos. Señores, los vehículos andan de noche aquí, no en gran cantidad, no en gran cantidad. Pero yo he visto vehículos de noche, y la policía los ve y los deja tranquilos. En los chequeos que antes eran rigurosos, ya usted pasa y los dejan pasar, es más, ni le preguntan en los chequeos. O sea, que ya la cosa ha ido cambiando. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan. Adelante. Fíjate qué bueno que tú pusiste el video de la declaración de Ezequiel NG. Señores. No es por nada, pero este ha sido uno de los mejores alcaldes que ha pasado por San Francisco de Macorís. Ale Díaz. Este día he enderezado muchísimos problemas que tenía San Francisco. Ojalá, ojalá que Ezequiel siga los mismos pasos que Ale y se ponga los pantalones, con muchas cosas que suceden aquí. Y Ale sí se puso los pantalones. Algunos le cayeron mal al principio, pero después se dieron cuenta que sí hacía falta, era necesario las cosas que él hizo. Y Ale lo felicito porque fue un buen alcalde. Y eso que no voté por él, y me arrepiento, me arrepiento porque él me demostró que fue un buen alcalde. Ojalá si que yo siga la misma línea, la misma trayectoria de trabajo de Ale Díaz. Ojalá. Pues parece que Siquio no está por seguirla porque si Siquio pide cuatro millones y medio para decir que repartirlo a los que están diciendo el coronavirus, los ayuntamientos no están para eso. Parece que no va a seguir esa línea, lamentablemente. Mira, entonces, le decía a los policías, esa gente lucen aburrido. Y yo le voy a decir lo siguiente, en el día, en la mañana aquí, ya que no hay cuarentena, ni hay confinamiento, la gente anda en la calle, y los vehículos andan transitando, y una gran parte del negocio están abiertos. Lo digo porque siento que en muchos barrios de noche, me contó una señora, que en un barrio para allá, me parece que Los Espinos, Villa Hortensio, Villa Linda, es unos escándalos que no dejan dormir a la gente tarde de la noche. En otro sitio, me dijo una persona, pues, pisa en esa costura, los policías ven a una mujer que viven haciendo escándalos y se hacen de la vista gorda. O sea que, que es penoso lo que está sucediendo. Buenas tardes. Bueno, se cayó esa llamada. Bueno, señores, vamos a recordarle que Ferretería Gama, Ferretería Gama, en horario corrido de 8 de la mañana a 6 de la tarde en sus dos tiendas. Con precios especiales, esta Ferretería Gama. Llegamos gracias a Constructoras y Soli. Le quedan algunos apartamentos, que ahora después que pase todo este periodo de confinamiento, aprovechen que son oportunidades que no se dan todos los días. Centro Médico Siglo XXI, el hogar de su salud. Esta llamada va como Centro Médico Siglo XXI. Duarte XXV, aquí en la Cruz. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, un placer. Lo que pasa es que la gente se está jugando, contestando que es un juego. Pero esto está como el batudero de Duqueza.